hola bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a aprender a hacer una página web con una herramienta muy útil y que tenemos a la mano en nuestro correo de gmail que es google site vamos a crear una página muy sencilla pero vamos a ver todas las posibilidades que tiene esta herramienta para crear blog páginas web tiendas virtuales en fin cualquier proyecto que queramos llevar a la web bienvenidos bien como les decía en la introducción para acceder a google site simplemente tenemos que estar validados con nuestro correo de gmail o podemos acceder directamente a sites google y bueno esperamos que el motor de búsqueda nos lleve a su página de inicio y nos validamos con nuestro correo de gmail bien como yo estoy ya validado simplemente me lleva al inicio para poder empezar a crear nuestro proyecto entonces este es el home verdad esta es la página inicial de google site lo primero que nos da es como una especie de plantilla la cual podemos utilizar para para tener una base y poder simplemente reemplazar lo que nosotros necesitemos verdad de esta plantilla por por nuestras propias imágenes por nuestro propio texto vamos a probar con una plantilla y después arrancamos en un sitio de cero en blanco totalmente para ver cómo empezamos a agregar elementos bien yo aquí tengo alguna proyecto que he hecho de prueba y bueno aquí aparecen como sitios recientes podemos iniciar en blanco o con una plantilla entonces para este vídeo vamos a arrancar inicialmente con una plantilla vamos a tomar esta que dice aquí restaurante miren que hay una que se llama currículo evento centro de ayuda proyecto vamos a empezar con esta de restaurante y bueno vamos a esperar que nos cargue la plantilla y vamos a ver todo lo que los elementos que nos trae cuando empezamos desde desde esta opción bien vamos a empezar a conocer la interfaz de google sites se van a dar cuenta de que es muy sencilla fíjense de que aquí ya me abrió la plantilla miren que solamente es reemplazar nombre del estudio del restaurante aquí hay para cómo escribir el eslogan esto hace parte del encabezado de la página si el encabezado de la página aquí podemos personalizar lo miren que aquí arriba tenemos el menú miren que apenas paso por encima me da la opción de añadir logo si tenemos un logotipo para nuestro proyecto aquí lo podemos incluir y bueno esto este menú nos lo va a ir dando la cantidad de páginas que tengamos en este momento tenemos la página del inicio que es esta donde estamos verdad este es el home esto es lo que trae esta plantilla y fíjense que está la página de contacto cuando le doy clic él me lleva a la página de contacto donde estamos la ubicación fíjense que por el mapa la ventaja de esta herramienta es como una herramienta de google tiene integración con todas las aplicaciones con google map con youtube con drive verdad con todo lo que esta herramienta nos nos puede integrar listo fíjense que también tenemos una página que se llama el chef aquí está bueno hay chef hay una imagen que podemos reemplazar como le dije esto una plantilla de restaurante pero igual la podemos cambiar por cualquier tipo de proyecto verdad listo y también tenemos una página que se llama menú entonces estas son las páginas las que cargan aquí en la parte del menú verdad bien si yo quiero agregar más páginas aquí fíjense que miren que en la parte izquierda en la columna que tenemos acá aquí está todo lo que podemos insertar fíjense podemos insertar textos imágenes código si tengo algún código para incrustar dentro de mi página fíjense que aquí está la integración con drive si tengo archivos en drive pues aquí lo puedo incluir fíjense que también puedo incluir diseños es decir si yo quiero que una página tenga alguna estructura especial de pronto tres columnas cuatro columnas esto lo puedo hacer acá y fíjense todo lo que está también en la parte de insertar índice carrusel de imagen botón divisor marcador de posición o insertar un vídeo de youtube miren aquí está la integración con el calendario de google con mapas con documentos con presentaciones en fin con todo lo que podemos hacer y bueno las páginas fíjense que en este momento estas páginas que son las que me traen la plantilla son las que aparecen en el menú y esta página puedo modificar las eliminar la verdad y agregar más páginas fíjense que aquí está en la parte inferior un signo más que me dice que yo puedo agregar una página puedo agregar una sección de página puedo agregar un nuevo enlace en fin tengo muchas posibilidades y aquí tengo los temas los temas es cómo cambiarle la parte visual a esta plantilla entonces me bueno me fui aquí a la página de inicio verdad que es donde vamos a empezar a modificar elementos y fíjense que en temas yo digo bueno este trajo unos colores este verde este tipo de letras y yo puedo modificarlo por algunos que él me trae aquí por ejemplo mire este aristóteles fíjense que ya cambió los colores y la tipografía y yo puedo bueno de este mismo de este mismo tema puedo modificarlo de pronto me gusta pero lo quiero con un azul o con un verde fíjense que aquí puedo modificarlo y aquí está pues para yo escoger otro tono otro color verdad seleccionarlo vamos a escoger por aquí uno rojo por ejemplo listo solamente para ir explorando y en la parte inferior tengo las fuentes verdad yo puedo escoger si la quiero así moderno como en este caso clásico es un poco cursiva negrita en fin puedo hacerle las modificaciones a ese tema y miren que tengo más diplomático visión unos unos estilos para cambiarlos bien en cuanto a las páginas como les decía digamos que esta página yo quiero que esta del chef bueno no se llame el chef porque mi proyecto no va a ser de un restaurante sino no sé producto por ejemplo yo aquí en propiedades miren le puedo cambiar el nombre por productos por ejemplo productos y listo miren que ya que está el resultado verdad ahí le podemos modificar las propiedades y propiedades puedo duplicar las páginas en fin pero si yo quiero una página nueva digamos que yo quiero una página de pronto que se llame servicios le voy a agregar una página que se llame servicios y le voy a dar aquí hecho y miren que ya me creo una página nueva servicios miren que aquí está en páginas y también le agrego acá arriba la parte superior al menú miren para poder acceder desde cualquiera de las páginas al menú y aquí está verdad una página en blanco ahorita editamos sobre esta página en blanco nos vamos al inicio vamos a colocarle aquí en el nombre vamos a ponerle mi blog personal vamos a colocar aquí en vez del eslogan mi nombre y bueno miren que aquí podemos ya empezar a personalizar verdad miren aquí está el tipo de encabezado vamos a darle un clic a ver qué opciones me da me dice encabezado grande que es como este verdad aquí hay un encabezado un poco más recortado y sólo el título miren si yo le doy sólo título aquí está o un encabezado más grande miren y aquí me empieza a dar la opción para que yo personalice el fondo un encabezado mucho más grande vamos a escoger este que es mediano y fíjense que aquí está la opción para agregar una portada cambiar imagen vamos a miren aquí es lo que les mencionaba vamos a darle subir digamos que yo quiero subir una imagen vamos a elegir cualquiera digamos que esta fotografía vamos a darle a abrir y esa imagen me la va a colocar ahí de fondo si igual podía darle seleccionar imagen miren y él me va a dar la opción para que yo escoja como les decía sea de google drive verdad se la tengo de pronto guardada en mi google drive o de pronto él me va a dar las opciones aquí de unos encabezados predeterminados de imágenes que él tiene que puedo utilizar verdad vamos a escoger una de estas cualquiera vamos a irnos acá arriba una que sea como una imagen y vamos a darles seleccionar y ahí está fíjense que bien vamos a tipo de encabezado y vamos a decirle que sea un encabezado un poco más pequeño y bueno fíjense que ahí empieza a tomar forma mi proyecto verdad listo entonces fíjense que aquí tengo ya todo lo que la pan la plantilla trajo vamos a hacer una modificación de de este home fíjense que aquí hay un espacio citó y yo ese espacio le puedo agregar texto miren que apenas le doy clic él me da las propiedades para modificar la tipo de letra tamaño todas las las opciones de formato como cursiva negrilla en fin todo lo que podemos hacer pero aquí quiero explorar algo fíjense que insertar ahorita yo les decía bueno aquí vamos a digamos que cuadro de texto verdad vamos a agregar un cuadro de texto grande que sea un como el título de esta página inicial vamos a agregarle bienvenidos por ejemplo bien a mi sitio web vamos a seleccionarlo vamos a decirle que esto sea grande vamos a ponerle aquí 24 vamos a escoger que esté en el centro en negrilla por ejemplo y bueno miren ya hicimos la prueba de insertar un cuadro de texto sí y ese cuadro de texto va a estar acá bueno esto por ejemplo aquí de reservas esto no 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 lo voy a utilizar verdad entonces qué voy a hacer miren que cuando yo me ubico en cualquiera de los bloques esto vamos a identificarlo son bloques al ladito me aparecen unas opciones primero para cambiar el color para para duplicarlo por ejemplo pero en este caso este botón aquí no me sirve verdad entonces yo voy a darle eliminar y listo entonces miren aquí tengo un bloque que el medio le voy a dar eliminar y solamente me voy a quedar con el encabezado y el título que yo le acabo de agregar bien luego viene una imagen que puedo modificar fíjense que yo puedo simplemente verdad hacerle clic y le puedo decir aquí se puede ocultar ok que se pueda ocultar puedo eliminarla verdad puedo editarla cambiar el color por ejemplo a la sección puedo reemplazar la imagen miren seleccionar verdad en este caso no voy a utilizar esta imagen igual que en la parte superior la voy a eliminar listo y aquí donde estaba ese espacio voy a utilizarlo para agregar y me voy aquí a insertar miren y en diseño digamos que yo quiero por ejemplo estas tres divisiones verdad si yo quiero que tenga el tres divisiones tres espacios bueno miren aquí lo agregue donde no era pero bueno eso lo puedo hacer perdón vamos a hacerlo aquí lo voy a arrastrar y lo voy a ubicar en la parte de arriba de verdad aquí ahí está listo entonces miren aquí tenemos nuestro encabezado nuestro título y ahora las tres secciones que acabo de agregar aquí aquí voy a simplemente a colocar no sé texto 1 verdad texto 2 solamente para y bueno y aquí le puedo agregar digamos que una descripción vamos a colocarle aquí texto de scriptivo y vamos a pegarlo acá y vamos a pegarlo acá listo y bien miren que aquí puedo empezar a también reemplazar estos elementos de estas columnas por imágenes miren puedo por ejemplo aprovecharlo para un vídeo digamos que yo quiero un vídeo de youtube verdad o subir una imagen seleccionar una imagen vamos a seleccionar la de las que él me da para no no estar de pronto buscando ahora vamos a decirle buscar en google y digamos que yo quiero aquí buscar una imagen de uno según computador por ejemplo y listo cojamos esta vamos a insertar y miren que él ahí va a insertar la imagen del computador si estas opciones fíjense que yo puedo aquí darle este recortar la agregarle un enlace digamos que yo quiero que esta imagen verdad vaya a la página de productos es más vamos a cambiarle esto por productos para tener de pronto una coherencia productos digamos que está vamos a llevarlo a la al equis seleccionar imagen vamos a darle buscar en google y vamos a buscar aquí servicios digamos que está de pronto verdad bueno esto que estoy haciendo es para la explicación del vídeo obviamente cuando vamos a crear un proyecto tenemos que tener en cuenta que las imágenes sean nuestra verdad o que las podemos utilizar para eso hay muchos bancos de imágenes gratuitas yo tengo un vídeo el cual puedes consultar donde te muestro algunos bancos de imágenes gratuitas entonces para de pronto no entrar en derechos de autor y esto verdad aquí es simplemente las estoy tomando directamente de google porque es para un vídeo para un tutorial pero no estamos de pronto haciéndolo para un proyecto en el cual si ameritaría que utilizáramos imágenes con con derechos de autor entonces fíjense bien aquí tenemos bueno y vamos a utilizar aprovechar que tenemos menú y vamos a decirle que esto es menú y bueno vamos a darle clic aquí vamos a darle vamos a buscar aquí miren en youtube y vamos a buscar un vídeo de vamos a buscar un restaurante por ejemplo bueno aquí me salió música para el restaurante listo vamos a decirle que ese vídeo está ahí le doy seleccionar y miren él me va a colocar aquí el vídeo y bueno miren ya hemos construido la primera parte de nuestro home fíjense que es muy sencillo todo esto como les dije yo simplemente puedo reemplazar esto por una descripción cambiarle el color cambiarle miren aquí tengo para colocarle una imagen lo puedo duplicar lo puedo eliminar y puedo empezar a insertarle todo lo que tengo acá ya vimos que le podemos agregar cuadro de texto le puedo agregar una imagen le le puedo agregar diseño fíjense que utilice uno de tres columnas y vamos a decirle que de pronto debajo de esto o aquí vamos a agregar un no sé un carrusel de imágenes por ejemplo y vamos a agregar una imagen vamos a aprovechar y subimos unas imágenes vamos a utilizar digamos que unas imágenes que tenga por acá vamos a utilizar esta imagen vamos a utilizar esta imagen y vamos a utilizar digamos que esta imagen listo seleccioné las tres imágenes les doy a abrir y miren que ahí están las tres imágenes voy a insertar un carrusel verdad vamos a mirar cómo se vería ese carrusel fíjense que aquí está la opción para desplazarme de imagen a imagen mire que aquí tengo los tres punticos para desplazarme a las siguientes imágenes si listo entonces miren que ya aquí tengo esta opción aquí lo tengo como una sola porque bueno este bloque era de una sola columna verdad de pronto lo pude haber utilizado antes con un doble columna para utilizar un carrusel y de pronto aquí un texto u otro elemento entonces bueno no vamos a no lo vamos a eliminar vamos a dejarlo así pero ya ustedes saben que por cuestión de organización es mejor tenerlo bien distribuido y bueno y aquí tenemos más elementos que como les dije puedo utilizar los puedo reemplazar los puedo eliminarlos yo voy a eliminar esto vamos a quedarnos solamente con lo que hasta ahora hemos construido verdad ya vimos que es muy sencillo simplemente lo que yo quiera insertar lo lo agrego desde acá si si yo quiero algún espacio simplemente me ubico y le voy agregando los espacios y aquí tenemos todo lo que le podemos empezar a insertar a nuestra página web presentaciones hojas de cálculos gráficos en fin calendario si un vídeo de youtube un marcador de posición verdad para ubicarlos en un mapa en fin listo vamos a agregar ahora un enlace digamos que yo quiero que esto vaya a producto verdad yo quiero que esta parte de aquí vaya a producto que cuando yo haga clic verdad verdad me lleve a la página producto entonces voy a seleccionar el texto que quiero que me lleve voy a darle aquí donde está el enlace miren que cuando lo seleccionó si lo seleccionó y él me va a dar aquí el enlace y le voy a decir que me lleve miren aquí a productos fíjense que aquí está texto producto y el enlace va a ir a la página producto le voy a dar aplicar esta lo voy a llevar a servicio entonces le voy a dar clic aquí al enlace y me va a llevar a servicio le doy a aplicar y menú le voy a decir que me lleve también a la página de menú aplicar entonces miren que aplicar un o crear un hiper vínculo es sumamente sencillo verdad de hecho yo tengo aquí una de contacto vamos a decir que aquí vamos a contacto contáctanos listo y voy a decirle que esto vaya a contáctanos aplicar entonces miren que verdad es sumamente sencillo y listo así podemos hacer con todas las páginas yo puedo entrar aquí a contacto editar así como lo acabo de hacer en la página inicial verdad esto lo puedo editar y puedo agregarle cualquiera de las cosas que ya acabamos de ver acá eliminarlas cambiarle el color a insertarlas en fin bien vamos a ver ahora cómo se ve esta página cómo podemos acceder a ella sí y bueno algunas cositas también antes de verla quiero miren algo que es sumamente importante aquí en la vista previa miren aquí esta vista previa sí él me da verdad cómo se vería esta página miren que ya aquí como es cómo se vería o como las personas que accedan a ella la pueden ver pero en la parte inferior tengo algo muy importante y es vital hoy cuando creamos un proyecto web y es si esa página está optimizada para dispositivos móviles entonces fíjense que como esto con tecnología de google le da mucha importancia a esto de fíjense cómo se vería en un teléfono miren aquí está aquí la podemos navegar cómo se vería nuestro proyecto en un teléfono en un dispositivo móvil verdad en una tablet miren aquí está así se navegaría nuestro sitio fíjense que es totalmente adaptable sí entonces eso es muy importante y en pantalla grande aquí está tenemos las tres vistas verdad vamos a cerrar la vista listo bien nuestro proyecto en este momento está en construcción sí al igual que los los las aplicaciones de google como documentos presentaciones hojas de cálculo yo puedo por ejemplo compartir este proyecto si de pronto tengo una persona que quiero que invitarla para que trabaje conmigo si de pronto yo soy un docente y quiero tener un blog una un material para clases pero quiero invitar a otros profesores para que publique o si yo tengo simplemente un proyecto de música y quiero invitar a colegas para que también participen yo aquí simplemente agrego el correo electrónico de las personas con las que quiero compartirlo le doy hecho verdad y él le va a enviar un enlace de edición para que yo pueda modificar obviamente le tengo que dar los permisos verdad que quiero que haga así que quiero que haga para que si quiero que edite quiero que solamente vea eso lo ya lo hacemos acá pero fíjense que tiene el mismo el mismo esquema de trabajo de todos los las aplicaciones de google listo aquí tenemos algunas cositas miren por ejemplo imagen de marca análisis en fin ya estas son cosas más avanzaditas verdad que podemos hacer podemos vincular nuestro proyecto con un y de seguimiento para medir las analíticas pero bueno ya son para proyectos más avanzados que requieren tener de pronto eh medición de la de las visitas a nuestra página dominio dominio personalizado si quiero que no tenga eh site punto google y nuestro nombre sino darle un eh un dominio bueno ya aquí puedo empezar a configurarlo obviamente tengo que comprarlo para poder vincularlo listo vamos a nuestro proyecto así tal cual como está verdad y vamos aquí a publicar esto es importante esto es cuando ya nosotros tenemos nuestro proyecto terminado y aquí él me va a decir cómo queremos que se llame nuestro sitio pero hay que tener en cuenta que nuestro sitio este va a ser el nombre de lo que lo va a identificar verdad pero antes él va a tener esto que es eh sites punto google punto com barra view y barra nuestro nombre o sea el nombre de nuestro proyecto digamos que esto es un proyecto eh un blog verdad vamos a poner mi blog mi blog y vamos a poner mmejía para para verdad listo entonces eh aquí nos muestra cómo se vería o sea nuestro sitio se llamaría sites punto google sites punto google punto com view mi blog mmejía así me tocaría decirle a las personas que yo quiero que visiten mira visita mi blog esta es mi dirección y ese es el enlace que les tengo que pasar entonces listo vamos a darle publicar y ya nuestro sitio está publicado verdad entonces miren aquí yo le puedo decir mire revisar ver sitio web publicado configuración de la publicación vamos a decirle ver ver sitio web publicado miren aquí está aquí está la dirección que les decía ahorita miren ya aquí está y vamos a verlo sí vamos a copiarlo y vamos a abrirlo en una ventana de incógnito quiere decir que así en este momento allá porque estoy validado pero digamos que esta dirección yo se la envío a alguien por whatsapp por por correo electrónico digo miren este es mi sitio visítenlo sí y fíjense que así le llegaría a la persona miren que aquí no tengo posibilidades de editar porque este es el sitio ya publicado este es el enlace ya mi sitio está en la web ya cualquiera lo puede ver verdad de hecho si yo les dejo este enlace ahora mismo aquí en la descripción del vídeo pues van a poder hacer clic y van a poder acceder a él ya es una página fíjense en 20 minutos hemos hecho un sitio web y aquí miren vamos a navegarlo contacto si eso fue lo que él tenía en esa página bueno aquí no hicimos mayor cosa producto fue la que modificamos la del chef pero que tampoco le hicimos cambios servicio fue la que creamos en blanco no le hicimos nada por eso está en blanco verdad menú es así es existía y bueno no le hicimos modificaciones pero pude haberle agregado información la única que trabajamos fue la del inicio pero así como hicimos la del inicio podemos hacer todas las demás verdad entonces miren aquí está productos ahí está el enlace miren me voy a servicios listo me voy a menú aquí me voy al inicio me voy a aquí está el vídeo miren puedo reproducir el vídeo listo miren servicios y bueno fíjense que ya aquí tenemos nuestro nuestro sitio web publicado y ya funcionando verdad entonces fíjense que es una agua no miren y el carrusel que hicimos miren aquí está puedo desplazarme a las imágenes a las imágenes que agregue miren entonces fíjense que tenemos muchas posibilidades podemos hacer un trabajo muy interesante con esta herramienta bueno espero que esta herramienta sea de utilidad para hacer proyectos ya que la web ha crecido mucho y bueno hoy es importante que todas las personas tengan un blog personal o de pronto querramos empezar una empresa y bueno aquí está una opción para que tengamos una página si hay muchas posibilidades esta es una de esas muy fácil solamente con nuestro correo de gmail y bueno podemos sacarle provecho pero que sea de mucha utilidad y cualquier comentario positivo o negativo bueno aquí está abierto para que lo hagan los invito a que se suscriban al canal que le den like que compartan el vídeo y que bueno sigan viendo todos los contenidos que estamos publicando aquí en youtube y también en las redes sociales en facebook en nuestra fanpage que también te la voy a dejar por acá y bueno siempre aquí publicando cosas interesantes para todos muchas gracias